Wow, aquí están Ami y Yumi Basta de contacto visual que quieres Yumi, traíme los juguetes de E-Pulse y Ami Yumi en todas las tiendas, please Ya estamos cansadas de que saquen juguetes de nuestra serie No me importa lo que digas Ami, ya confirmaron los juguetes y va a ser E-Pulse y Ami Yumi Acéptalo Nosotras le dijimos a los empleados de Mattel que lo descontinúen Y pongan juguetes de Disney y las muñecas Barbie y los carritos de Hot Wheels Muy mal Yumi, esos juguetes los producieron en los 2000s Y además te voy a convertir en mi jajajajaja No, 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 no No, ahora soy Maggie Vas a ver Maggie lo que le hiciste a mi amiga Ella va a llamar a tus papás para que te castiguen Hola Chan, si soy Yumi pero su hija Maggie me convirtió en ella misma Por favor, castújela Más tarde Au 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 Maggie como te atreves a convertir a Yumi en tu misma Te voy a sacar las computadoras para que no te diviertas También el aire acondicionado para que te mueras acalorada Tu poster favorito Y las ventanas para que no te me escapes Y me olvide la cama para que no tengas comodidad Solo te dejo el escritorio y los libros para que estudies Estás castigada 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 por 567 meses Ay 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 ay